Saludo a todos. Francisco no pasó por alto durante el Ángelus la difícil situación de Nigeria. Se refiere a escenas como estas. Según Amnistia Internacional, unas 40 personas fallecieron por desencuentros entre policía y manifestantes la semana pasada. La ola de protestas estalló como respuesta a la brutalidad que usan las fuerzas del orden. Seguo con particular preocupación las noticias que llegan desde Nigeria sobre los encuentros violentos que suceden recientemente entre las fuerzas del orden y algunos jóvenes manifestantes. Pregamos, Señor, para que siempre se evite cualquier forma de violencia. Y el Papa también reflexionó sobre el Evangelio del domingo en el que Jesús explica que el amor es el principal mandamiento, amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Al terminar, el Papa saludó a los peregrinos que había en la plaza, que siguen siendo pocos debido a las restricciones de la pandemia.